No sabemos bien por qué, pero el helado nos hace sentir bien. Siempre. Hasta cuando estamos mal nos levanta el ánimo. No hay mejor remedio para el mal de amores que medio kilo de helado. El helado tiene eso que nos conecta con los que más queremos, que nos divierte, que nos une. Por eso los que hacemos helado artesanal, seleccionamos cada ingrediente para que el helado tenga esa increíble capacidad y hacernos felices en cada bocado. Y es que un heladero es mucho más que un heladero. Es un artesano de la felicidad. Asociación de Heladeros Artesanares.